Lo vieron, está en nuestra mesa, un placer, Nacho, que nos visites hoy, en un día duro, difícil, porque, bueno, el impacto ha sido tremendo, ¿no? Sí, bueno, buen mediodía para todos, buen domingo para ustedes y para los que nos están mirando. Días complicados, la verdad que por ahora no se puede ni siquiera asimilar la magnitud de la desgracia familiar, más allá de eso. Realmente estamos todos bastante shockeados y esperando que pasen las horas y, sobre todo, acompañando mucho a sus dos hijos, que, bueno, que es en quienes hay que poner foco ahora y, como les dije el otro día... Peñarol los va a acompañar, ¿verdad? Sí, sí, los dos saben, contención psicológica del club, como les dije, trabajo no les va a faltar, nada les va a faltar, Peñarol los va a cobijar y ahora tienen que hacer su duelo, que debe ser gigantesco, para que después que eso pase el club esté arriba de ellos, dando una señal clara de que los jugadores que dejan marca y que dejan historia y que representan nuestro ADN más puro, eso era el Bola Lima, cuando les toca partir, en el caso del Bola demasiado temprano, el club no se olvida de ellos y hace lo que tiene que hacer, así que un cariño grande a toda su familia, a su mamá, a su hermana, a toda la gente que estos días estuvimos acompañando y a todos sus compañeros del quinqueño y la gente que convivió con él. ¿Hoy lo van a homenajear? Sí, sí, hoy hay varios homenajes, hay una camiseta que, bueno, que se va a llevar todos sus compañeros, una cosa como se hizo con Maradona, con la imagen del Bola y, bueno, y después el mayor homenaje que el club puede hacer es no olvidarse principalmente de sus dos hijos y ese tiene que ser nuestro foco en el próximo tiempo y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, la verdad, está muy bien lo que estos que están haciendo, me parece fundamental y más que nada el tema de la contención psicológica para estos chiquilines que le ha tocado vivir esto, ¿no? Una primera pregunta de fútbol, Nacho, que te hago en base a lo que hoy Mauro ya tiró en el arranque, ¿quién es Neto? ¿Por qué van a buscar un arquero? ¿Y cuándo se incorpora el plantel? Bueno, vamos a buscar un arquero porque cuando nosotros decidimos quedarnos con los dos juveniles del club, no sabíamos ni qué íbamos a pasar a octavos y mucho menos que la eliminatoria iba a tener el peso de octavos con Nacional. Los dos juveniles de Peñarol tienen un futuro gigantesco, Correa tuvo una lesión permanente en este tiempo, quiere decir que tuvimos que pasar al tercer juvenil. ¿Qué lesión tiene? Tuvo un desgarro cortito, pero bueno, estuvo entre 20 y 30 días un poco complicado, y bueno, el julio que nos jugamos es mucho más importante de lo que parece, para poder estar habilitado en julio tanto para torneo de apertura como para octavos, tenías que estar libre antes del 27, 28 de abril. Si Kevin llega a agarrar cualquier cosa, como le hablé con el propio Kevin, un refrio, una torcedura de tobillo o covido, lo que pase, esos clásicos van a pesar, ese julio va a pesar, y bueno, estuvimos desde hace un tiempo buscando arqueros que hubiesen jugado en equipos pesados, que supieran observar la presión, para tenerlos como una alternativa ahí, y bueno, fuimos atrás de dos o tres puestos, un arquero, un nueve, de rellenar un poco para encarar lo que falta de junio y julio tranquilos de plantel, que si algo pasa en todas estas cosas que estos tiempos nos están trayendo, estábamos cubiertos por todos lados, y fue lo que fuimos a buscar en el caso de Neto Volpi, entre tres o cuatro arqueros, terminamos tomando la decisión por él, porque había tenido una coyuntura medio particular, había quedado libre en Japón entre febrero y marzo, no le habían coincidido los periodos de pase, estaba con arco hasta hace poco, atajó a un club muy pesado y finales pesada, un arquero con mucha personalidad, y todos los uruguayos que convivieron con él te hablan de un arquero con condiciones. ¿Qué uruguayos estuvieron? Bueno, hubo gente que lo dirigió, estuvo, bueno, ayer escuchaba que fue hasta compañero de Abraud, ¿puede ser? Sí, en el Figuerense, en el Brasil. Estuvimos averiguando técnicos que lo enfrentaron, muchísima gente que nos dio muy buenas referencias, y después tuve una charla larga con él, directamente por teléfono, y lo noté como que realmente para él era una oportunidad, que justo iba a tener un impas ahí de tiempo, y coincidió que los dos podían. A vos que te gusta la historia del club también, ¿arqueros brasileños en Peñarol? No muchos. ¿Argentinos o no cuantos? No, casi ninguno. Te diría que puede haber uno ahí perdido, pero prácticamente nada. Es una coyuntura muy particular, no es ni siquiera un arquero que venga, ojalá Kevin no salga más. Lo hablé con el propio Kevin, mi responsabilidad más grande es cuidar los planteles, y la vida de adentro, los aromos, tiene infinitas repercusiones en cada decisión que tomás. Y el exterior de Peñarol juega en contra. Mirá Kevin, te están trayendo uno para taparte a vos. Bueno, el primero que fui a hablar con Kevin es, nos pasa esto, lo mismo a los juveniles. No es contra ustedes, no es contra Kevin, es que nosotros tenemos que tener un Julio muy tranquilo, Kevin ojalá no salga más del arco de Peñarol por mucho tiempo, él sabe que tiene el respaldo de todos nosotros. Dijiste otros puestos, ¿puede haber alguna novedad? Una cosa, Kevin, la primera respuesta que me da cuando hablamos de esto, de Nacho, lo primero siempre es Peñarol. Y juro que fue así la respuesta. Aunque sea lo primero Peñarol, Kevin, tiene que estar tranquilo, que no viene un arquero para titular. No te vayas del tema arquero, Roberto, porque... Y a todo esto, Tiago Cardoso, ¿en qué situación queda? Porque ustedes lo cedieron a préstamo. Hasta diciembre está seguido a préstamo. Pero no tenía la posibilidad de retornar. Tenía, sí, que no va a poder retornar ahora, porque si no ya lo hubiésemos hecho retornar. No lo tenés para julio, claro. Seguro era él. Porque ustedes tenían como una visión, o sea, está bien, él dijo, quiero salir y yo sé que Peñarol lo quería retener, pero la buena voluntad, entendiendo la situación de él, ustedes dijeron, bueno, que anda a jugar a Deportivo Maldonado. Pero la idea de ustedes era, en un futuro, porque Dawson capaz que se va, era que él sea el arquero titular de Peñarol, ¿no? Sí, sí, el día de mañana Dawson sale, en agosto, en diciembre, el año que viene, porque tiene contrato hasta diciembre de 2022 con él. La primera alternativa de seguro sea Thiago. Hoy no podía ser por un tema de que no hay jugadores hasta agosto. Y fue lo que se fue a buscar. Los nombres que tenemos, que son dos o tres puestos, principalmente alguien arriba y el arquero. Roberto, era la pregunta que te interrumpí, perdón. Es esa. Hay jugadores que estén vigentes, que no le signifiquen un problema económico al club, al revés, no hacer ninguna locura, y traer jugadores que la semana que viene puedan estar en el plantel. ¿Qué generó el tema Nahuel Pan esta semana? Bueno, a mí una charla larguísima con él, franca, sincera, linda, y lo que dice siempre Benguechea, hoy Nahuel Pan es capital del club, está acá y lo tenemos. Entonces tenemos que intentar sacar de él hasta que esté, lo mejor posible, porque en julio se lo va a necesitar. Lo noté autocrítico, pidió disculpas al plantel, lo noté con ganas de no decir así. Pero, perdón, ¿por qué pidió disculpas? ¿Qué hizo para...? No, 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 por la situación, por la situación general, esa corrida, esos minutos que se le dieron. No por la expulsión, él la ve injusta. Él la ve injusta. No, él y nosotros la vemos injusta, es decir, no era para expulsión seguro, después que pasa, hay un montón de hechos que se dan, que la verdad, nosotros lo que necesitamos es estar fuerte adentro de los aromos, y ese es el capital que hoy tenemos, si, como digo siempre, nuestro nueve es el canario y va a seguir siendo el canario. Si en algún momento tenemos algún imprevisto de lo que está pasando, tenemos que tenerlo como alternativa, Ariel, y tenemos que tener como alternativa algún otro nueve, porque nos jugamos, como digo, un junio y un julio muy pesados y no vamos a ahorrar ni trabajo ni dinero en estar reforzados para poder estar los cubiertos. Ahora, Nahuel Pang no tiene ninguna posibilidad de salir, o sea, él tiene contrato vigente y ustedes se lo tienen que respetar, que de hecho lo están haciendo. Ahora, en este periodo de pases, ¿él no recibió nada, no les manifestó nada, como para que ustedes le abran la puerta para una salida? No, no, y hasta agosto lo necesitamos acá. Necesitamos a todos los que están acá de la mejor forma que pueden durante ese julio. Todos los jugadores que tengamos, que ya conozcan cómo se trabaja y todo, van a ser... Pero por algo, Nacho, van a buscar otro nueve. Sí, porque necesitamos estar cubiertos, y se lo dije a él. Pero como le decimos toda la mañana, ojalá, ojalá, él hizo un gol en un clásico y capaz que se vayan agosto, capaz que se vayan diciembre, pero pueda decir, como él mismo dice, irme de acá sin una mala idea y quizás tenga que hacer en eso importante que se van a jugar. Y de eso tenemos que estar todos mentalizados. Lo que la fuera diga en Agüelpán, como le dije yo, lo que yo dije en Agüelpán cuando él vine, porque la primera charla que tuve y esta que tuve en estos días, arranqué por lo mismo. Mirar, y él que muchas de las cosas que hoy estás cargando, te las tiré yo arriba. Lo dije hace una semana sentado ahí, pero ahora necesitamos acá adentro estar todos juntos, fuertes, porque se nos viene un julio que para todos nosotros es la vida y que para un millón y medio de personas es la vida. Pero el nueve que ustedes van a contratar, Nacho, capaz que es una conclusión equivocada, pero está relacionado con la inestabilidad en todo sentido de Agüelpán, no en Álvarez Martínez. Las lesiones, los minutos que ha tenido que no son buenos, las expulsiones, bueno, lo que pasó el otro día, es como que se va cargando. Yo si soy en Agüelpán, digo, y me traen un nueve, porque yo no estoy dando. Va a tener la misma respuesta que tuvo Kevin, ojalá, que lo importante acá es Peñarol. Nosotros tenemos que tener un plantel blindado con alternativas para el julio que nos va a pasar. Si uno se refría, nos pasa algo, tenemos un COVID o lo que sea, tenemos que tener alternativas. Lo peor que nos puede pasar es que lleguen los partidos de julio que van a ser definitorios en todos los sentidos y decirnos que damos cortos porque bueno, porque el Chapa con el que hablé hoy y le mando un beso grande que debe estar mirando desde España, porque David se tuvo que ir, porque bueno, no pertenecía a nosotros y no nos quedó otra que dejarlo salir. Por todas las cosas que ya sabemos que pasaron, porque al Mota lo perdimos por un COVID durante un tiempo y somos en cierta manera Mota dependientes y es real. Todo eso nosotros, nuestra obligación desde la cabeza del club es tener todas esas cosas previstas. Y después eso, Mauro, hablar con cada uno. No hay sorpresas, todo sabe lo que va a venir y por qué va a venir. Yo tengo que tener a Kevin tranquilo, tengo que tener a los juveniles tranquilos porque estamos tomando la decisión, tengo que tener tranquilo al Canario de que nadie le viene a sacar el puesto, a Nahuel Pan, que lo vamos a querer en su mejor manera y que cuando llegue agosto y todo esto haya pasado veremos si Ariel sale o no sale. Para no irme a este tema con respecto a Nahuel Pan, en la semana habló el doctor Decia, un integrante de la Comisión Disciplinaria, sobre el hecho que sucedió ahí en el túnel donde está involucrado Nahuel Pan. Esto generó que en Peñarol también, diferentes dirigentes, nosotros hicimos nota como un moratorio, criticó un poco a Decia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Que Decia esté integrando la Comisión Disciplinaria siendo un hombre elegido por la Mutual? Él ha dicho constantemente que es de filiación tricolor. No, ya hablamos con otros jugadores que tienen que pensar quién los representa ahí. ¿Los jugadores pidieron algo? ¿Ya hablaron con la Mutual? No, no, pero hablamos de que claramente tienen que evaluar si realmente lo está representando alguien que nos da tranquilidad a nosotros. ¿Y qué dijeron? Y bueno, es una charla mía con los jugadores. Bien. ¿Y vos pensás que se juega más afuera de la cancha que dentro de la cancha? Porque han librado partidos duros estas últimas semanas. Hace 130 años de eso. Peñarol tiene 130 años y eso, Roberto. No, lo sé, lo sé. La AUF. Tengo la obligación de preguntártelo porque... No, no, no. La pregunta está perfecta porque aparte... Incluso lo charlamos con el... Muchas veces el debate se hace más afuera que adentro. Claro, claro, claro. Y es un error porque lo que hay que debatir es mucho más. ¿Estuviste cerca de sacarlo a Tealdi o era parte del montaje de la discusión que quería llevar Peñarol a lo político? Lo que pasa es que... Nosotros pasamos 20 años sin formar gente AUF. Sí. Y lo que recién preguntaste es así. Sí. Muchos de los partidos se juegan más en la AUF que... Sí. Y Peñarol subestimó a la AUF durante 20 años. Si yo saco a Gastón pierdo la curva de aprendizaje que le ha hecho a estos dos años y pico al costado de Alonso viajando a todos los lugares conociéndola con Mebol de a poco y Peñarol lamentablemente no preparó a nadie. Todos los que son hinchas de Peñarol acá y conocen el mundo político de Peñarol reflexionen qué nombre hay para poner ahí que tenga experiencia AUF y no lo van a encontrar. Peñarol subestimó muchísimo lo que pasaba en la AUF subestimó muchísimo lo que pasaba en el arbitraje subestimó muchísimo lo que pasaba en la Conmebol y hoy estamos pagando precios carísimos que solo se arreglan con tiempo porque no es que vos le decís mirá ahora vas a hacer un máster de tres meses en aprendizaje de los pasillos de la AU de los corredores de la Conmebol entonces si yo me voy caliente de un partido Roberto y llamo a Gastón le digo estás afuera y llamo a Nacho Alonso le digo estás afuera comete un error enorme yo tengo que poner el celular en modo avión me tengo que acostar tengo que pedirle a mi familia que no me hable y al entorno cercano que no me hable y después tomar las resoluciones porque si no tienen que arrancar alguien en el proceso que si Gastón le come la oreja a Nacho Alonso yo que sé en los viajes te van a cobrar un penal no pero no no es tan lineal pero tiene que ver con eso te traslado lo que a veces la gente piensa tiene que ver con eso a ver por qué bueno porque tiene que ver con tener los canales abiertos con la gente que nos puede decir qué está pasando porque yo cuando me reúno con gente que está en el ambiente te dicen si llevan una racha seguro en la clausura anterior si aquel penal Ale Bosana o El Pan lo cobraban Peñarol terminaba en otra condición con Liverpool que terminó siendo campeón seguro en esto tuvimos incidencias gravísimas y vuelvo a lo mismo Roberto mi función al frente del club es cuando estoy caliente poner la cabeza en frío y tomar las decisiones al otro día cuando estoy más tranquilo y no perder esa curva de aprendizaje que Gastón ha hecho con mucho ímpetu pero cómo puede tener Nacho la culpa Gastón Tealdi de si un árbitro hoy de tarde si un árbitro perjudica o no perjudica a Peñarol y Tealdi está haciendo otra función está en otro aspecto entonces el tipo tiene que hoy sentarse o ir al partido no perdón está en la Copa América tiene que mirar el partido desde Brasil diciendo dependiendo de ese señor capaz que tengo mi cargo o no y así lo miro yo también Gastón está ahí sabiendo que todos los que estamos acá tomamos responsabilidad ¿qué te parece el Julio que se nos viene a nosotros? a todos es decir nosotros Gastón está ahí por Peñarol aunque es un neutral todos los que estamos acá sabemos que todos tienen su corazón en algún lado y son puestos por los clubes yo estoy haciendo lo mismo es decir si un juez o un árbitro hay una mano levantada así y no la ve y la ve todo el estadio y no la ven ahí la gente me presiona a mí presiona al técnico presiona a los jugadores pero no perdés mucho más porque capaz que vos en caliente después del partido con Plaza Colonia dijiste está ya está y pusiste el teléfono en modo avión como dijiste y me voy a calmar al siguiente partido de vuelta te calentaste mucho con el tema de Wonders creo que fue no y con Boston Rivel así la mano perfecto es decir que vos decís no me hablen de falta pero no ganas más teniendo a Tealdi dentro de la AUF y sacándolo por eso sigue ahí por eso sigue ahí y cuando la pregunta tuya es correcta él sabe que está permanentemente ahí es grande sabe dónde está está al frente de la AUF y de Peñarol si Peñarol tiene problemas él lo va a tener que asumir de alguna manera y va a tener que trabajar para corregirlo porque no tenemos tanto tiempo porque perdimos un clausura que lo podríamos haber ganado por incidencias directas y ahora en las primeras fechas nos condicionaron a una apertura que hoy si no estaríamos primero después podrá ser la discusión de si Peñarol jugó mal jugó bien o lo que sea con los puntos de plaza era otro campeonato entonces nosotros adentro de los aromos Martín esa discusión la damos todo el tiempo Benguechea es autocrítico los jugadores son autocríticos y la Riera es muy autocrítico pero eso es independiente y está bien la discusión por acá si nosotros por arbitraje directo perdemos puntos yo con alguien me tengo que ir a quejar para que eso no pase más en el contexto general viste que por redes sociales sobre todo se viralizó cuántos campeonatos ha ganado cada equipo con la administración Alonso al frente de la AUF cuántos clásicos han ganado cada uno de los grandes vos compartís eso vas más a la autocrítica o sea primero siempre a la autocrítica como forma de ser y eso es real primero cerramos y decimos que estamos haciendo mal para no llegar al gol cuando no llegamos para no tener mayor explosión de la mitad de la cancha hacia adelante para no ser ese Peñarol vertical tradicional porque lo hablamos mucho con Mauricio está divino este toque de hoy de posesión que el mundo te lo hace pero de a rato nos falta un poco más de Peñarol de la mitad nosotros fuimos toda la vida vertical esos punteros y es un técnico que entienda lo que es Peñarol perfecto perfecto y lo está haciendo y lo está entendiendo él está dándole a Peñarol un juego que antes no lo tenía ¿tiene tiempo? porque vos me has marcado varias veces Julio y el horizonte de la Copa Sudamérica te plantea enfrentar a Nacional que no es una serie cualquiera vos has trazado con muy buen criterio y has tomado decisiones en función de ese criterio los famosos objetivos y nosotros cuando analizamos decimos bueno no Julio valora objetivos cumplidos o no cumplidos este es un objetivo particular o sea seguimos o no seguimos vas a valorar la gestión de la Riera ¿in? bueno él dice que renueva contrato todos los fines de semana ah bueno él siempre me dice Prezi ni te preocupes en decirme si estoy porque yo sé que renuevo fin de semana esto es así él siempre repite una frase cuando llegue al gigante quiero que quiero que Mauricio que fue el que nos puso un octavo de Copa Sudamericana después de 10 años sea el que dirija esos clásicos esa es mi mayor respuesta porque no sé todo lo que va a pasar de acá ahí él mismo lo sabe no hay misterio hablamos voy tres veces por la semana en la barromo nos enredamos ante noche a charlar por teléfono me dijo 5 minutos Prezi y tengo unos comentarios para hacerte cuando cortamos digamos 55 minutos ni él tiene nada que esconder ni yo con él yo quiero volver a este tema de los árbitros y esto y te he escuchado varias veces sobre este tema en 15 puntos Peñarol perdió 8 ¿cuántos crees que realmente perdió por cómo jugó Peñarol? ¿vos crees que ningún partido mínimo 6 los dos de plaza lo ganan o sea que tu análisis pero tu análisis entonces es es que el equipo juega peor o sea hay mayor incidencia en cómo está jugando el equipo a cómo deciden los árbitros sí claro pero si el árbitro nos cobraba un penal así yo no discuto que el penal fue penal y que el error fue el error por eso lo primero que te digo autocríticos esos empates no los podemos o sea vos al día de hoy el gol de rentistas cuando sabemos que rentistas si le hacemos un gol va a venir a buscar porque es lo mismo perder un a cero que dos a cero es error nuestro o sea vos crees hoy que hoy estás más preocupado por cómo jugar el equipo que por los árbitros estás ocupado con lo de los árbitros con ambas cosas con ambas cosas ni más ni menos sé que la autocrítica nuestra está adentro pero lo que no voy a dejar es que es que se minimice el tema de lo que los árbitros están haciendo porque Peñarol podría haber ganado algunos partidos por errores que cometió Peñarol y no los ganó no entro en eso me ocupo de corregir los aromos de ver qué nos está pasando pero me ocupo de lo otro si lo otro no pasa no me voy a ocupar solo de una cosa pero Nacho no te parece que los grandes no tienen excusas acá en el campeonato uruguayo juegan contra equipos o sea Peñarol tiene todo es un hotel no cinco estrellas es un hotel siete estrellas todas las comodidades todas las condiciones juegan contra equipos que no tienen no quiero ser exagerado pero que tienen nada nada y de repente hay culpa de los árbitros no es un tema de lo que juega el equipo de lo que da el equipo de lo que no puede dar Peñarol en este caso contra equipos netamente inferiores si primero hoy hay un montón de SAD que tienen todo que antes no pasaba así que ya eso cambió nosotros bajamos nuestro presupuesto en 320 mil dólares por mes quiere decir que sigue siendo el doble que muchos pero hoy emparejamos más allá de eso no tiene ninguna excusa Peñarol para no ganar seguro después si un árbitro no te cobra un penal así lo voy a seguir diciendo todo aunque quieran cambiar el eje de la discusión y se los voy a seguir discutiendo a ellos y voy a seguir peleando los intereses de mi club porque con esos dos puntos nosotros hoy estábamos peleando el campeonato y sosteniendo la tabla desde arriba que nunca es lo mismo pelearla desde abajo que sostener el primer puesto entonces esa pelea la quieran o no la quieran la voy a seguir dando y la voy a seguir dando con respeto porque han los árbitros mismos han evaluado mis declaraciones todo el tiempo y me lo dicen no hemos encontrado nada hiriente yo no salgo a decir que nos robaron que hay mala fe ni nada digo quiero saber cómo pasa para que no vean una mano gigantesca así o para que la mínima incidencia de penal vayan y la cobran y eso voy a seguirlo trabajando hasta el final ¿cómo? de la forma más respetuosa que pueda y entendiéndolos cuando me hablan si me dicen que tienen falta de recursos fui a buscar eso del 1% de las copas que varios presidentes lo han apoyado y bueno Odell estuvo en el velatorio del Bola como persona de Cerro Largo que es y me dijo ya dije públicamente que está el apoyo digamos todos que vaya ese 1% que se profesionalicen y que mejore esto cosa que después ya no esté más esa excusa cuando me quieran llevar al debate yo estoy tranquilo que adentro los aromos peleo hablo con Mauricio digo vamos vamos a ser más incisivos vamos a los punteros vamos a ser verticales Mauricio mismo lo sabe todo eso lo trabaja Nacho vos crees que esto empiezan a aportar ese 1% dentro de dos años Nacho Rubio presidente de Peñarol viene a punto penal con la misma queja lo mismo que le digo a ellos no quiero que pasen cosas que las ve todo un estadio y no después vamos a discutir siempre este fútbol las divididas iban para un lado me tarjeteaste no sé qué lo que no quiero es que me llamen y me digan decime cómo no ven una mano así y otra así eso es lo único que le estoy pidiendo a los árbitros es decir lo grosero por lo menos cóbrenlo VAR urgente que eres VAR urgente VAR promesa del ejecutivo para los tres clásicos pero lo querés lo querés sí o sí y árbitros extranjeros para la ida y vuelta con Nacional no lo sé todavía ¿qué preferís? yo ya les lo dije prefiero extranjeros y no es contra los árbitros porque aparte todos me dicen bueno con esas declaraciones te los tirás arriba ya los tengo arriba es decir hay cosas muy alegosas estoy intentando mejorar como ellos dicen profesionalizarlos pero si si le falta hasta que eso pase prefiero vos preferís que venga una nave espacial un día antes fuera del contexto de Uruguay y arbitre en el parque central o en el campeón del siglo sí sí sobre todo que estén preparados para un partido que lo que pase quiero que se dirima ya dentro de la cancha por tus palabras te da la sensación que Nacional se mueve mejor dentro de la AUF vos me hablaste de 20 años donde descuidaron la AUF se mueve mejor y tiene más oficio es decir hace 20 años que están vos repetís los nombres de Nacional y eso replica en que le cobren mejor bueno yo tengo que estar atento a todo lo que replica a todo a las fijaciones de los partidos a todo lo dijiste hoy lamentablemente el que no entienda que los partidos muchos se juegan ahí no conoce nada del fútbol uruguayo cuál es lo que nosotros asumimos hace 20 años que no tenemos a nadie nuestra delegación nuestros tres delegados son prácticamente nuevos en el mundo del fútbol no tienen experiencia nuestro miembro en el ejecutivo es prácticamente nuevo nuestro integrante de la mesa ejecutiva tiene cuatro meses ahí ¿tengo forma de cambiarlo? no porque recorro todo el listado de Peñarol y Peñarol no preparó a nadie estos 20 años y recorro el listado del tradicional adversario y los repetís de memoria los nombres que hace 20 años que están ahí entonces lamentablemente la única forma que tengo de llevar es respaldarlo ¿qué logra Nacional que no logra Peñarol? las cosas que se manejan en la AUF pero ¿qué hay? cuando lo pones hay como en jaque que la opinión pública dice le voy a sacar a Teal y tenés charlas con Teal y te dicen pará Nacho nunca lo pongo en jaque eso es más hacia la afuera o sea que no existe nuestra charla es Gastón ¿qué cosas tenemos que seguir haciendo para seguirnos preparando y ganar los partidos que se juegan dentro de la AUF? eso es ¿qué tenemos que hacer? y cuánto más y cuánto más tenemos que seguirnos preparando pero hay un factor como en la vida mismo que no se compra que es el tiempo y a veces te entra la ansiedad y él va a tener que ir haciendo su experiencia y sus viajes y sus contactos y viendo por dónde vienen las cosas y eso va a llevar mucho tiempo le estamos metiendo muchísimas horas todos los que estamos ahí a ese aprendizaje y sé que ellos también lo están metiendo igual que la terna delegado moratorio Juan Antonio Rodríguez Tronchacki metiendo horas en aprender lo que el tiempo te va a dar a medida que vaya pasando te quiero preguntar por jugadores que pueden venir a Peñarol Gastón Silva ¿crees que viene ahora a Peñarol? lo vamos a ver los primeros días de julio ¿pero de qué depende? no de su futuro allá de Huesca y demás pero las ganas de él de venir y de nosotros de que esté y es de los que hablo permanentemente ¿Sarfino? está con buenas posibilidades también de venir en algún momento van a llegar si no es ahora pero digo ¿vos crees que vienen para el segundo semestre o que vienen a fin de año? yo creo que pueden venir para el segundo semestre bien ¿y Gastón Ramírez? va a faltar uno o dos años todavía tiene el pase en su poder ahora con ofertas gigantescas ahí no puedes competir no, no puedes competir y él todavía está en plenitud física para decir me voy uno o dos años sigo y después me vengo pero no puede ser buen dinero Cristóforo lo mismo tiene el pase en su poder con posibilidad de hacer algo grande y todavía está en muy buena edad para en uno o dos años venir bien ¿le dijiste que no a una propuesta por Piquerés? Piquerés se va a ir casi seguro en agosto no se va nadie ante los clásicos de agosto los únicos problemas que estoy teniendo con las ofertas que llegan por algunos jugadores cuando vienen y dicen lo necesitamos ahora ¿y qué haces ahí? y en el caso de Piquerés la gran mayoría del pase es de River es decir hablo mucho con Willy busco la mejor oferta llamo directamente a los equipos diciéndole lo mismo que le dije a Juaco que él lo sabe Peñarol no lo va a cortar no le va a cortar su futuro River necesita ese dinero entonces River te dice bueno pero si yo tengo el 70% del jugador decido yo la venta bueno ayúdenme simplemente a que se quede todo julio y después los dos clásicos lo soltamos es una cosa parecida a la de Terán no es fácil manejar porque no está en nuestra cancha pero hemos hablado mucho estos días Joaquín lo sabe que quiere jugar River si asegura la venta no tiene problema y lo que hay que hablar es con los cuadros que lo quieren para decirle simplemente aguanten hasta el lunes 26 de julio ¿dónde están buscando el 9? te diría que va a estar entre un argentino y un colombiano argentino o colombiano ahí está el 9 entre 26 y 28 años los dos uno tiene 26 y otro tiene 28 ¿te ofertaron por Torres? ofertaron sí por Torres pero por ahora estamos en unos cuantos millones menos de lo que pretendemos hay cifras alrededor de los 10 millones que para Peñarol es espectacular pero el haber aumentado esa cláusula 20 nos da margen de negociación porque no es que alguien que esté en 10 viene y dice vamos a ver qué pongo 14.5 me lo llevo lo largo en julio y se quedan sin Torres para esos clásicos el aumentar la cláusula y el aumentarle los ingresos a Torres fue una señal de club fue protegernos que no lo lleven tan fácil en este julio y fue tener margen de negociación de que si viene alguien con 14 o 15 le podamos decir mira intenta poner uno más y lo llevas y tener un poco de margen ¿y Giovanni? que siempre está por irse estamos felices por él se lo digo cada vez que le escribo estoy feliz de verlo lo que corre lo que mete es un jugador que ha ido de menos a más se lo merece es tremendo profesional yo mismo le corté una salida hace dos meses y pico tres meses en el periodo anterior la noche anterior del partido con Danubio en Jardines lo vi triste y enojado conmigo en un bar en Ramón Anador siempre le dije que lamento ese momento pero yo necesitaba cuidar el plantel todo este semestre ojalá ahora cuando terminen los clásicos de de julio y el campeonato allí yo se le dé su salida cuando nosotros podamos incorporar para hacerlo pero creo que ya se lo merece salir y él sabe que cuenta con nosotros tengo un juego para proponerte pero antes te voy a regalar la caja de donas que quiere llevarse Mauro más pero Mauro hoy te la cede con mucho gusto con mucho gusto como no vos la disfrutes ahí están mi hija mi hija feliz lo digo siempre es fanática tú no es company el lugar donde están las mejores donas del Uruguay tu hija le gusta me habías contado que habías parado también en un local en el carrasco vamos bastante y se hace sus panzadas de donas así que lo felicito por el producto que hacen y somos consumidores bueno queremos divertirnos y preguntarte algunas cosas donde quedes entre la espada y la pared tengas que elegir una no me vengas con que ah no pero los dos tienen el ADN de Peñarol etcétera nuestra producción las ha preparado algunas nos van a sorprender otras yo las voy a guiar por ejemplo primera placa donde tenés que elegir entre Peñarol campeón de la sudamericana o Uruguay campeón del mundo Peñarol de la sudamericana no tengo la más mínima duda quiero mucho a la selección mi hijo es un gran fanático de la selección me pasó toda la vida lo mismo me genera muy poco cuando juega pero desde siempre me pasó quiero que gane no soy de eso pero soy hincha Peñarol poneme dos entrenadores que pasaron por Peñarol para que tenga que elegir Rubio Saralei o Forlán Mario Saralei campeón de América del mundo mis más enormes respetos a la gente que construyó la historia grande del club y que quiere a Peñarol en el alma me he peleado en estos últimos tres meses con él feo hemos discutido feo cosas que quedan entre él y yo mi más profunda admiración siempre a los que nos hicieron grandes y mi mayor respeto nunca nunca voy a tener una palabra contra ellos poneme otra de las placas para que elija entre Memo López o Leo Ramos el Leo por porque por todo pero respeto y tengo muy buena relación con el Memo Leo es mi amigo ya lo sabe voy a hinchar por Danubio por él este tiempo mamá es hincha Danubio pero siempre voy a querer que a Leo le vaya bien en la vida es un un amigo de fierro en mis peores momentos de la vida estuvo ahí pegadito a mí incondicional bueno elegime uno de estos dos monstruos Cavani Cavani tengo mucha relación con él y una profunda admiración dijiste que venga o no le invitaste a venir y que te devolvió a él y a Walter y que te dijo y hasta hasta con ofertas concretas en su momento y que te dijo que eran que eran buenas ofertas y siempre nos reímos pero hace muchos años que mirá desde un recital de Marc Anthony que que me pidió ahí para cruzarse unos videos quedamos con buena relación mi respeto a Suárez creo que 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 es un tipo que marcó la historia del fútbol ya definitivamente la marcó y mis enormes respetos soy soy hincha de Cavani ¿tenés miedo de que Cavani venga a Nacional? no miedo no tengo nunca a nadie ¿sospechás que puede venir a Nacional? no ¿o crees que te no creo que hay ya más chances que vaya Luis Suárez a Nacional que a que venga Cavani pero no lo sé no lo sé la verdad no tengo miedo si un día llegan habrá que enfrentarlo y ganarle esto es la historia del fútbol vamos a la AUF para elegir entre uno u otro presidente Bausá o Alonso esa no la sé tengo muchísimo respeto por los dos Nacho se metió en una coyuntura complicadísima te acordás que había que elegir uno y bueno el actual Alonso vamos a Nacional también para elegir uno de estos dos dirigentes de Curnex o Balbi me quedo con de Curnex serio ordenó su club sabe a dónde va que es algo que digo siempre hasta cuando nos va mal lo digo adentro de los aromos es un sentimiento de admiración que tenés por él no 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 respeto nomás siempre digo lo mismo hasta cuando nos ha ido mal lo digo adentro del club nuestro nosotros sabemos hacia dónde estamos yendo sí sabemos dónde estamos yendo deportivamente económicamente bueno las cosas van a llegar estoy muy seguro de eso creo que que supo hacia dónde iba su club más allá de cómo le vaya después a ver gloria para Peñarol un tercer quinquenio o la o como decía Mario la sexta o la sexta libertadores la sexta libertadores la sexta libertadores dirigentes que pasaron por Peñarol en la presidencia barrero o damiani 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 por agradecimiento tengo mil choques con él pero me abrió las puertas del club hace 12 años 13 años y me dejó trabajar un cariño grande con Jorge que él sabe el respeto que le tengo pero pero principalmente decía mi abuelo y me han repetido mucho esa frase que es es de bien nacido ser agradecido bien ahora entramos en las del ADN de Peñarol nos vale elegir los dos el cebolla o el lolo 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 vengo echea vamos a otra placa ambos ambos peñarol el cebolla y claramente y además tengo mucha relación con los dos que dura esta ¿no? si tenés que elegir uno no creo que sea tan dura yo esa yo esa es muy difícil es muy difícil todo el resto te lo contesto para mí Pablo me marcó me marcó mi mejor época de estadio Nando es el goleador de toda la historia ¿qué edad tenés Nacho vos? tengo 42 y empecé a ir al estadio en el 90 es decir Pablo a mí me marcó todo y hoy me marca viéndolo a diario su transparencia su rectitud cómo guía el club cómo se pelea por cada cosa que el club tiene cómo siente los colores Morena es Peñarol a Morena lo viste entonces en su espendor no lo viste Nacho ahí te voy a hacer una definición el ídolo más grande de Pablo es Morena sí, sí, sí así que creo que ahí está todo dicho no hay forma de comparar a Morena con nadie como no hay forma de comparar al Tito Goncalve así que seguro que entre esos dos me voy a quedar con Morena y el propio Pablo lo va a entender de que es el goleador de toda la historia bueno goles el de Morena Cobreloa o el de Aguirre a la América de Cali el de Aguirre a la América de Cali porque lo vi me lo recuerdo me recuerdo a papá llorando sentado en un sillón me recuerdo lo recuerdo ver pasar para el baño recaliente porque Peñarol se quedaba sin esa final y escuchar el grito nuestro y volverse en aquellas televisiones gigante en Minas y después caravana por todo Minas caravana que no me la voy a olvidar nunca más ese recuerdo lo sigo viendo los días de ese sigo viendo los videos y sigo llorando bien esta sobre salir campeón salir campeón en el campeón del siglo o salir campeón en el gran parque central en el parque central en el parque central muy bien ganarle a nacional en la hora o por goleada 5 a 0 en la hora en la hora muy bien en la hora en la hora y con la mano como decimos los fanáticos en la hora y con la mano muy bien vamos a ojo con esa frase que dice sí, sí, sí pará porque ¿sabes lo que intuyo? que el video ese que subiste de Peñarol y Corran Perros viste que no mucha gente lo interpretó bien y esto es parte de una canción también esta frase que hiciste vas a ver lo que te va a tratar la canción histórica de Peñarol es Peñarol y Corran Perros Peñarol y nada más es una canción histórica de hace 60 años después y es una frase que todos los que vivimos el mundo Peñarol hasta cuando tenemos problemas decimos Peñarol y Corran Perros después el mundo de de las redes que las cosas se viralizan siempre cada cual lo toma si algo van a tener durante los 3 años de la gestión nuestra es que difícilmente nos salgamos de la línea de la falta de respeto no se la voy a faltar no se la voy a faltar a Decurné no se la voy a faltar a Balvin y se la voy a faltar a Nacional porque es el lugar que ocupo les voy a querer ganar de todas las formas posibles de todas voy a gritarle los goles donde me toque gritárselo nunca van a tener una falta de respeto mía porque es el lugar que ocupo y sé cuánto cuántos nuestros actos rebotan en la sociedad entonces eso quédense bien tranquilos que aunque muchos de ellos digan que provengo de la Barra Brava y lo digan en sendas notas quédense tranquilos que no voy a dar la nota durante los 3 años ni voy a avergonzar ni a la gente de Peñarol ni a la gente del fútbol ¿eso se lo escuchaste a dirigente de Nacional? sí, sí, claro ¿quién lo dijo? a Moza todos sabemos de dónde proviene el presidente de Peñarol entonces divino que lo diga no me va a pasar no van a encontrar nunca un R mío en eso porque ser el lugar que ocupo sé dónde los socios me pusieron y sé la responsabilidad que tengo bien Nacho estamos en el final algo que discutimos acá nosotros la copa sudamericana ganarla o cortarle el tricampeonato uruguayo nacional este año que es tan importante ganar sudamericana bien algunos se sorprende acá ¿no? bueno pues ya discutimos sobre este tema nosotros discutimos nosotros discutimos lo que digo es para Peñarol cortar el tricampeonato debería ser una obligación sí o sí este año y en un orden de prioridades entre ganar los clásicos era más por los clásicos no, no, no pero era la discusión era por los clásicos era ganar los dos clásicos o cortar si ganamos la sudamericana quiere decir que ganamos esos clásicos y la verdad que tricampeonatos han habido para los dos lados es decir no, no, no va a cambiar la sudamericana hoy cuando yo decía que siempre que nos sentamos en el club con mis compañeros de dirigencia y demás siempre les digo lo mismo nosotros sabemos hacia donde vamos bueno vamos a llevar a Peñarol al escalón que nunca dejó de estar que nunca tuvo que haber dejado de estar y eso es volver a posicionarlo en América cuando nosotros le hicimos los cuatro goles a Corinthians cuando el sorteo dijo Peñarol Nacional los presidentes de los clubes de casi toda América Argentina Brasil Colombia todos los que he conocido a lo largo de este tiempo enseguida me mandaron un mensaje tuve el teléfono con muchísimos gente de la Conmebol poniendo que divino de vuelta el clásico uruguayo cómo va a estar para ponerse a cenar algo y a mirarlo eso es volver a poner a Peñarol que es lo que yo quiero en América y ese es nuestro nuestro sueño el tiempo dirá si lo logramos o no en un año donde Peñarol después de 27 años vuelve a jugar al básquetbol esta temporada las finales del básquetbol de la liga te pasan por el costado sentís que es un golpe para Peñarol si Nacional sale campeón mañana te lo digo cuando tenés raíz de básquetbolera siempre que Nacional salga campeón algo es un golpe para Peñarol y siempre que Peñarol salga campeón algo es un golpe para Nacional esa es la historia misma de ambos cuadros ojalá nunca se termine el partido ayer ni lo vi me fui para afuera les comenté necesitaba salir de toda esta angustia y desgracia que teníamos así que la verdad que desconecté ayer prefiero obviamente que no salga me reuní el otro día con Pablo López una hora y media hoy hablé con Evaristo temprano para ver cómo viene eso confío plenamente en el trabajo de Evaristo hubo autocrítica de la subcomisión de básquetbol a la inexperiencia hubo mucho les dije que se tranquilizan que hicieron una liga aceptable ninguno quedamos conformes pero no pasamos vergüenza y Peñarol hizo su primera liga el básquetbol tiene como decía un aprendizaje grande Nacional ha hecho esa escalerita Bigual lo ha hecho ni que hablar aguada todo este tiempo las cosas no llegas pones plata y ganas no es tan así en básquetbol no es tan lineal y Peñarol tiene que hacer un proceso creo profundamente que el ideal para eso es Pablo López yo en la Rañaga lo vi hacer un proceso en que éramos un club absolutamente amateur y nos llegó a a ser mejores Pablo jugó en Peñarol al básquetbol tiene nuestras raíces ya está nos dijiste mucho nos diste toda la información pero Eva lo sabe Eva va trabajando hacia eso Pablo mismo sabe que hay un par de opciones pero que es la prioridad y que queremos armar un proyecto de básquetbol real no pensando en que la próxima liga necesariamente la vamos a ganar pero sí que hay que ganar una liga en los próximos cuatro años eso es lo que le dije el otro día a Pablo en la charla larga que tuvimos mano a mano Eva lo sabe respeto profundamente su trabajo y creo que va a terminar siendo una gran presidencia del básquetbol en Peñarol te vamos a despedir Nacho te vas con estos zapatos estás haciendo deporte vos ¿no? sí, sí te vas a llevarlo home a lo mejor que te podemos regalar para la actividad que haces así que un calzado con alta tecnología te va a permitir el rendimiento exigente que haces todos los días así que vos podés encontrar los tuyos también en cualquiera de las sucursales de Toto en todo el país o si no entras ahora a la web toto.com.au y te lo llevo a vos Nacho esto un placer tenerte Nacho gracias por acompañarme y gracias por prenderte el juego estoy siempre a la orden muchas gracias no te voy a dejar